El Hospital Tomás Uribe Uribe se unió a la campaña realizada por la Gobernación del Valle contra la Violencia. Con una flor amarilla, el Hospital Tomás Uribe Uribe hace el llamado a la no violencia y establecer la reconciliación y el perdón, una invitación que se extiende desde la Gobernación del Valle. El día de hoy nos hemos unido a una jornada que lidera la Secretaría de Salud Departamental, como es el Hospital Departamental Tomás Uribe, Empresa Social del Estado. Hemos querido también ser partícipes de esta jornada en la que buscamos básicamente generar un mensaje o enviar un mensaje a toda la población en la que buscamos que exista más tolerancia, más respeto por la vida, por los derechos y sobre todo comprensión por la labor misional o médica que venimos desempeñando en las sedes o en los hospitales o clínicas incluso, dado que en los últimos días hemos encontrado que por falta de tolerancia quizá han venido perturbando y haciendo atentados contra la vida de funcionarios de la salud. El funcionario recordó la responsabilidad que tienen con la sociedad con respecto a la transmisión del respeto y la sana convivencia, lo cual se inculca realizando una buena atención al usuario. Hay una directriz muy clara y es que hemos tratado de sobreponernos a la situación, mejorando desde la prestación del servicio una cantidad de aspectos que antes no se venían logrando. Sin embargo, uno de los ejes fundamentales es la seguridad del paciente y la humanización y en esto tenemos que trabajar no solamente este hospital que ya lo viene haciendo por un tema de acreditación digamos que es un propósito muy interno o institucional, sino que tenemos que tratar en lo posible de sobreponernos al sistema y de alguna manera no olvidarnos que somos seres humanos atendiendo a seres humanos y que la humanización es vital en la prestación de los servicios y en eso estamos trabajando fuertemente. El hospital Tomás Uribe Uribe hace la invitación a decirle no a la violencia infantil de género y otras formas de violencia que se vienen presentando en el departamento.